El proyecto de la película Yo tenía, desde que empecé a preparar el proyecto, recortado ese fotograma de la película James Wells, que yo creo que reproduce una de esas escenas fundacionales, por lo menos de un cierto tipo de cine. Yo creo que es la imagen del origen y esa imagen del origen está presente en la primera experiencia del cine como espectador. De tal manera que un día contemplándola yo sentí que allí estaba contenido realmente todo lo que se podía contar. En aquella imagen primitiva que pertenece a la película El doctor Frankenstein, están pues las raíces creativas de El espíritu de la colmena, aquel título inolvidable que aparecía en el otoño de 1973 y que iba a convertirse casi de inmediato en una obra fundamental para la historia del cine español. Ahora bien, ¿de dónde surgió realmente esta hermosa película? ¿Ves aquella casa con el pozo? Viva allí. ¿Nació tan solo de una imagen y del eco de un mito cinematográfico que resonaba en la memoria de su director? ¿Acaso no resucitan también en su interior los fantasmas de la infancia? El antiguo demonio. Yo lo he visto a él vivo. ¿No nos devuelven sus imágenes la memoria histórica de un tiempo secuestrado? Puedes hablar con él cuando quieras. ¡Ya viene! ¿No nos remite su geografía a las profundidades de un pequeño pueblo castellano atrapado en la posguerra española? Olluelos, un modesto enclave agricultor situado al oeste de la provincia de Segovia sobre las llanuras trigueras de la meseta castellana. 338 habitantes en 1942 cuando los ecos de la guerra civil se dejan sentir aún por sus calles. 230 vecinos tres décadas después cuando un equipo de cineastas llega al pueblo y se instala en el interior de un viejo palacete propiedad de los marqueses de Lozoya con el objetivo de rodar allí mismo y en sus alrededores el espíritu de la colmena. 25 años más tarde solo viven aquí 92 residentes. Ya no funciona la escuela pues ahora en el pueblo tan solo vive un único niño. Tampoco hay cine pero la verdad es que sala de proyección nunca existió. Así que las imágenes del cinematógrafo llegaban aquí en 1973 de la misma forma y con el mismo vehículo que las acercaba al pueblo según nos cuenta la película a principios de los años 40. esta tarde en el ayuntamiento a las cinco habrá gran función de cine con la película en los dos los vecinos a ver por primera vez en este pueblo la película que se hizo aquí mismo y que se llama el espíritu de la colmena la ficción vuelve a la realidad que la engendró pero permanecen ambas igual que eran en 1973 como era el cine español de aquellos tiempos como nació la película que nos dicen hoy todavía sus imágenes como la perciben ahora los habitantes de Hoyuelos las imágenes de el espíritu de la colmena son hijas de una mirada libre pero nacieron en cautividad por aquellas fechas la censura franquista se enfrentaba a un cine disidente cuyos productores guionistas y directores chocaban aún con el oscurantismo represivo de un régimen casi agonizante pero todavía dictatorial el franquismo ha sido un auténtico fue un auténtico horror y lo que generó el franquismo en 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 aquello no conozco sólo ese sector con más sectores por supuesto conocí más sectores pero lo que en lo que se refiere al sector mío fue fue una calamidad una absoluta calamidad nadie creo que tiene ninguna razón para reivindicar nada que merezca la pena ser considerado del franquismo la expresión personal de las ideas era entonces cuando se alcanzaba el fruto casi siempre aislado de un difícil combate contra el aparato administrativo era una batalla casi cotidiana en la que estaban empeñados cuantos pensaban que el cine español necesitaba oxígeno creativo y parcelas de libertad que aún se le negaban era un riesgo cierta ciertamente compartido y sin duda de ninguna clase asumido por todos cabía la posibilidad de que las películas fueran censuradas destruidas hubo hubo un momento en que había dos películas que estuvieron en censura una siete meses y otra nueve meses por ejemplo pero sin embargo sin embargo jamás jamás me sentí solo sino absolutamente apoyado por las personas que trabajaban de muy distintos órdenes era una cosa seguramente sorprendente y contemplada desde esta perspectiva para mí emocionante frente al grueso de la producción comercial se abren paso algunas películas que tratan de articular un discurso crítico y reflexivo es un cine de oposición que ofrece a todo el abanico social y cultural del antifranquismo unas formas propias de narración y unas imágenes distintas sobre las que van creciendo los trabajos más conscientes y las obras más personales de la disidencia democrática es tradicional es tradicional que en un cine sin libertad de expresión como es el cine español de la época haya que recurrir pues a subterfugios a abusiones indirectas a metáforas etcétera que son las que definen en buena parte este cine es una tendencia que en su origen podemos remontarlo también a los años 50 a algunos aspectos sobre todo del cine de Juan Antonio Bardem luego en los años 60 en el marco del nuevo cine español también hay algunos momentos en los que se tiende a ese juego metafórico y es ahí donde aparece sobre todo la doble obra por un lado de Carlos Saura como cineasta por otro lado pues de Vías Querejeta sobre todo como productor en donde aparecen esas películas a partir sobre todo de la caza y las siguientes películas de Saura pero también otras producciones de Querejeta de esos años y de algunos otros cineastas no solamente evidentemente los producidos por Querejeta películas como Los viajes escolares El jardín de las delicias Ana y los lobos Habla mudita Furtivos Pascual Duarte o El desencanto entre algunas otras vienen a recoger en España con inevitable retraso histórico la herencia estética de la modernidad cinematográfica europea y ayudan a dibujar al mismo tiempo el contexto creativo en medio del cual aparece el espíritu de la colmena Ahora que si yo pudiera descubrir alguna de estas cuestiones que es la eternidad por ejemplo no me importaría absolutamente nada que dijera que estoy loco El primer encuentro profesional entre Víctor Erice y el productor Elías Querejeta se había producido en el año 1969 cuando este último hizo posible el rodaje de Los desafíos una película compuesta por tres episodios independientes que dirigen sucesivamente Claudio Guerín, José Luis Egea y el futuro director de El Espíritu de la Colmena y un día yo creo que después de muchas y muchas conversaciones comenzamos a hablar de Frankenstein Frankenstein siempre ha sido una obsesión para mí desde niño pequeño tanto el Frankenstein de Will como la novia Frankenstein como toda la figura de Frankenstein tanto Mary Shelley tanto Godwin bueno y en aquella conversación surgió eso y y de ahí y de ahí parte del Espíritu de la Colmena Bueno, yo creo que en el inicio si recuerdo bien había la posibilidad de hacer una película no tanto ya del género de terror como una película sobre Frankenstein también se se pensaba que haciendo una película de género se podría obtener una distribución y y este fue el primer impulso de hecho yo trabajé en esa dirección durante un tiempo ¿no? pero es decir en la dirección de una película de género pero esto nos llevaba a un presupuesto económico que no con el que no contábamos y de esta manera tuve que hacer un Frankenstein casero ¿no? La historia que en un principio empezó a construir Víctor Erize tenía sin embargo una estructura temporal y narrativa que solo tras un intenso trabajo de guión llegó a tomar su forma definitiva era una historia que ocurría en la época actual año 1972 donde una mujer de unos treinta y tantos años profesora de matemáticas aquí en Madrid recibe un día vive sola, es una mujer aislada perdida en la ciudad como flotando en la ciudad y recibe una una llamada de su hermana de su única hermana es un es un telegrama un telegrama en el que le pide ven inmediatamente a casa papá se muere esta mujer prepara sus cosas vemos la situación vamos conociéndola toma un tren y va a ver a su padre quizá regalar cuentas con él ese ajuste de cuentas que siempre tienen un padre y un hijo y más un padre y una hija empezamos a entregar ahí y al intentar progresar en la historia del padre y la hija en la actualidad encontramos un que no podíamos progresar había que volver a la infancia y entonces al volver a la infancia encontramos con tal cantidad de cosas que contar que ocuparon la totalidad de la película y la parte inicial se cayó sola realmente yo comprendí que ese mecanismo narrativo no era necesario porque ese era justamente el viaje que tenía que hacer el espectador muy específicamente el espectador de esa generación porque en realidad yo en esta película cuento una experiencia una experiencia del cine que ya hoy día no es común incluso diría que es insólita o sea que ha desaparecido hoy en día los niños no lo descubren así el cine todo papá ¿por qué no te quedas a jugar conmigo? de hecho cuando este guion fue a darse a leer a los demás yo me di cuenta de que nadie entendía nada nadie entendía nada no era comprendido el guion era prácticamente un galimatías para los demás cosa que ocurrió durante el rodaje y uno de los que estaba en el centro del rodaje me lo contó yo no estuve nunca en el rodaje me contó que allí nadie entendía nada en absoluto e incluso antes en la preproducción recuerdo una discusión larguísima con Elías Kerjeta el productor que estaba muy irritado porque habíamos descolgado toda la parte actual que era la que a él realmente le gustaba y buena prueba de ello es que hizo después una película que dirigió Saura que es exactamente el mismo argumento Elisa vida mía exacto hacía años que no veía a mi padre y la verdad es que en todo ese tiempo no la había echado mucho de menos creo que no pasarían de los dedos de la mano las veces que la había escrito casi siempre una sucinta postal diciéndole que me encontraba bien me entristecía la idea de que ahora le iba a ver enfermo convaleciente de la reciente operación que estuvo a punto de costarle la vida será el propio Víctor Erice sin embargo que verdaderamente resucite el sentido poético de aquel prólogo desechado cuando diez años después de rodar El Espíritu de la Colmena vuelva a utilizar un mecanismo parecido para comenzar a narrar su siguiente película El Sur aquel amanecer aquel amanecer cuando encontré su péndulo debajo de mi almohada sentí que esa vez todo era diferente que él ya nunca volvería a casa y 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 la tristeza algo me dice que quizá con ellas se fue nuestra capacidad para sentir de verdad la vida una mujer que escribe unas cartas un hombre sumergido en el silencio interior una niña cuya mirada se abre paso entre las sombras la inquietud por capturar el latido del tiempo impregna todos los fotogramas de una película habitada en esencia por un grupo de figuras icónicas por unos personajes de los que sus creadores no pretenden ofrecer un retrato psicológico sino la sustancia de su pálpito interior y ese procedimiento si procedimiento se le puede llamar porque yo no sé si si lo es no surgió del tratamiento que nos exigían las figuras de los adultos no a los que siempre con se contemplamos desde el punto de vista de los niños no de niños que no tienen o apenas tienen todavía uso de razón entonces lo que sigue es evidente no que tratamos de huir de todo psicologismo porque eso no es propio de de los niños cuando observan el mundo y lo juzgan me acordaré siempre de un día que yo tenía que estar como con una mirada así perdida y me dijo Teresa en este momento no no pienses en nada entonces yo me rebelé porque dije oye Víctor dime qué con qué cosas quieres que no piense pero no me digas que no piense en nada porque eso es imposible claro es difícil entenderlo o sea tal vez por eso también salió la película así que si llegamos a saber mucho lo que pretendía el director de nosotros igual lo hubiésemos sobreactuado no lo sé se configura así una historia hecha de miradas perdidas de fragmentos casi independientes entre sí cuya estructura no sigue las pautas tradicionales de la narrativa literaria por primera vez uno es consciente de que estábamos en un fuera de norma que no se podía resolver con las normas tradicionales y que había que acudir a otras no sabíamos cuáles y surgieron poco a poco instintivamente de del trabajo diario yo la llamaba en vez de escenas de convocatoria de escenas convocaba ámbitos emocionales él la llamaba unidades poéticas Víctor la llamaba unidades poéticas en realidad no creo que era ni una cosa ni otra eran acordes porque el guión tiene forma de partitura una partitura circular que empieza exactamente donde termina o termina exactamente donde empieza y el desarrollo circular está está hecho a su vez de una serie de círculos que se tocan unos con otros pero que son unidades autónomas que se pueden desgajar y contar por separado un círculo la película comienza de hecho en esta imagen y termina de hecho con esta imagen la memoria y la huella del cine alimentaban ya en 1973 la experiencia creativa de Víctor Erize y de ahí que el eco de algunas imágenes primitivas estrictamente fundacionales reverbere sobre el espíritu de la colmena hay una cosa muy curiosa es que yo pensé la película en blanco y negro y eso pues naturalmente me remitía a un tipo de estética si se quiere pensaba en ciertas películas mudas en Murnau y pensaba en una textura de imágenes pues de un blanco y negro anterior a la invención de la película pancromática pensaba hasta ese punto y luego claro por las circunstancias que son fáciles de deducir pues hubo que hacerla en color y eso me llevó a un replanteamiento un poco de todo el conjunto de la imagen Concebida como un mosaico de imágenes que expresan o traducen estados de ánimo la película halló en el tratamiento de la luz una herramienta capaz de tallar con la precisión del diamante los espacios habitados por los personajes y hasta sus propios sentimientos La primera persona que entendió el guión fue Luis Cuadrado porque no en vano inventó un color el color miel que es vital para la película La luz inventada por Luis Cuadrado encontró a su vez un auxiliar imprescindible en aquellas vidrieras con forma de celdillas construidas con ese color específico y expresamente para la ocasión por el padre del operador vidrieras que armonizaban con las originales del palacete donde se rodaba y que se convierten dentro de la película en metáfora visual de esa colmena cerrada aislada del tiempo y de la geografía exterior en la que transcurre la existencia de los protagonistas Existen yo creo dos grandes influencias visuales desde el punto de vista compositivo en el espíritu de la colmena curiosamente las dos son pictóricas fundamentalmente una proviene de la pintura holandesa encarnada en ese pintor único que es Vermeer del cual la película retoma algunos elementos lumínicos y compositivos fundamentalmente yo creo patentes a través de algunas composiciones en las que prima la luz amarillenta el uso de la vidriera como como fondo que es un tema recurrente en varias pinturas de verla luego hay otra que yo creo que ha sido menos señalada pero que no es menos importante que tiene que ver ya con una tradición más española pictórica y de la cual me parece un ejemplo la pintura de Zurbarán hay en el espíritu de la colmena varios momentos especialmente significativos en los cuales se hace un uso compositivo y del espacio luminoso del encuadre que recuerda de manera muy precisa algunos de los tratamientos icónicos de un pintor como Zurbarán mamá no sabes lo que es un espíritu tú no lo sabes yo sí un espíritu es un espíritu pero son buenos o malos con las niñas buenas son muy buenos pero con las niñas malas son muy muy malos y me acuerdo que el día no quería que la peinara no quería ella no se dejaba peinar entonces yo la tenía sentada aquí en mi regazo entonces la iba no me toques no me toques no me toques entonces le di un pellizco en el culo para que reaccionara y luego pensé ahora igual se pone a llorar y todavía es peor pero no reaccionó por lo menos pudimos rodar aquello y ya está pero yo lo recuerdo un poco pesadita la niña pero tú vas a ser buena verdad dame un beso Ana 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 se puede saber que estás pensando se puede saber que estás pensando antes de que estás pensando ah dos y dos son cuatro cuatro y dos son seis seis y dos son ocho y ocho diez y seis y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos ¡Animal, bendita, mi arrodillo, yo! Bueno, vale, vale, guardad las cosas. Historia de iniciación en un tiempo de vacíos y de mentiras, el espíritu de la colmena narra un trayecto de crecimiento a través de los ojos y de la mirada de Ana. Que se va a enfadar don José. Para ella el aprendizaje escolar y el aprendizaje de la vida están estrechamente ligados, de igual manera que todo lo evocado en las imágenes de la película tiene poderosas raíces ancladas en lo más profundo de la memoria infantil y personal de sus creadores. Buenos días, don José. ¡Buenos días, don José! Había un maestro que se llamaba Rincón y este maestro aprovechó un maniquí, pues de estos de costurera que tenían, de sastra, le añadió palos, cartones, dibujos, pintaba y convirtió en una especie de muñeco de fantoche que yo medio reproduje en una de las viñetas y lo vi íntegramente y lo llamaba él, don José. ¡Vamos a sacar a don José! Lo ponía ahí en medio y allí todos los demás le iban poniendo un brazo, le iban poniendo... había hecho una especie de alcayatas allí para que se engancharan y construía ese fantoche y fíjate por dónde este recuerdo de infancia que yo vi a través de la ventana, envidioso de no poder estar allí porque yo estaba en mi casa estudiando, se acuerdo con las leyes de la institución libre de enseñanza y no de acuerdo con las leyes pedagógicas del franquismo y es una escena formidable. Recuerdo cuando la vi y dije, bueno, lo han mejorado, esto es magnífico. Me recuerdo que daba reducido añicos al lado de lo que Víctor hizo allí. Igual que sucederá después en otras películas españolas que de una manera o de otra son deudoras de El Espíritu de la Colmena, Ana reconstruye con la imaginación aquello que se le oculta y carga de sentido interno todo lo que sus ojos contemplan. Su capacidad de mirar y sobre todo de creer en lo que ve le permite vivir y crecer en un universo donde el lenguaje y la comunicación parecen proscritos. A mí me daba miedo el monstruo de Frankenstein, pero yo creo que yo estaba confundida entre la realidad y la ficción. Yo creo que yo sabía, yo había visto ya algunas películas y sabía que, bueno, que eso no era verdad y siempre me lo habían dicho, ¿no? Como se dice a los niños, ¿no? Pero, de todas formas, creo que uno se confunde cuando es niño, ¿no? Entonces, aunque sabe que eso no es verdad, le fascina. Hay algo ahí que miras a ese monstruo y te da miedo, te fascina, tiene un misterio. Entonces, yo creo que es como una mezcla de las dos cosas, ¿no? Saber que no es real, pero de alguna forma lo es lo que estás viendo, ¿no? En el comienzo de la historia, la mirada de Ana asiste fascinada a la proyección de una película. El cine no es solamente una ficción para ella, sino una ventana abierta a un mundo que desconoce. De ahí que se sobresalte cuando la figura de Frankenstein se acerca a la niña. ¿Te gusta que te dé una de mis flores? Probablemente es el momento que yo he captado como director más esencial, más importante, ¿no? Se rodó, paradójicamente, con una técnica completamente documental. Es el único plano de la película rodado con la cámara en la mano. Recuerdo que ese plano lo rodó Luis Cuadrado sentado en el suelo frente a Ana. Yo le sostenía por la espalda. Y captó justamente el momento en que Ana descubría, puesto que la proyección que hicimos era real, estaba viendo las imágenes de la película, su reacción ante la escena del encuentro entre el monstruo y la niña. Entonces es un instante irrepetible que no puede ser, yo pienso, sujeto de mi Sansén. Y es lo paradójico y al mismo tiempo lo extraordinario del cine. Pensemos un poco en esta película, en líneas generales, presidida, creo, por una voluntad de estilo muy premeditada. Y sin embargo, el momento que yo considero esencial de esta película es un momento en donde toda esa premeditación formal queda desbordada. Y yo pienso que es la grieta a través de la cual el lado documental del cine irrumpe en la ficción, en toda suerte de ficción. Yo creo que esta dimensión documental del cine se ha perdido hoy en gran medida. Y es una pérdida de un calibre para mí muy importante, muy importante. Porque ese lado ha alimentado las ficciones, las mejores ficciones. La capacidad que tiene el cine, o ha tenido el cine, para registrar el acontecimiento real. Pero sin el, digamos, el sustrato de la ficción, no adquiriría tampoco su pleno sentido como imagen documental. Pero es verdaderamente el momento de la película que más me conmueve todavía hoy día y que creo sinceramente que es lo mejor que he filmado jamás. La experiencia iniciadora del cine deja una huella profunda en el discurrir entero de una película que arranca precisamente de una mirada infantil capturada por unas imágenes primitivas. Una mirada que remite de forma inevitable a la experiencia infantil de Víctor Elice y de Ángel Fernández Santos cuando a principios de los años 40 los ojos y la conciencia de ambos se vieron sacudidos por el descubrimiento del cine. Ella ve cómo la niña muere y esto le parece un hecho sorprendente, terrible. No acierta a explicarse por qué eso sucede. Y más, entendiéndolo como realidad, no como ficción. Pero esto es así yo creo en las primeras experiencias que se tienen del cine a edades muy tempranas por lo menos del cine visto en las condiciones en que se veían antes las películas fuera del marco de lo cotidiano en medio de una soledad promiscua era un acto social y sabemos que en las primeras proyecciones cinematográficas los espectadores ante la presencia de un tren en la pantalla reaccionaban con sentimientos de terror. Aventura excitante de la ficción y experiencia vital al mismo tiempo el espíritu de la colmena abre la puerta al vuelo imaginario del sueño como viaje para escapar del mundo real. ¿Qué viene, papá? La vida y el cine la realidad y la ficción se confunden en un juego de luces y sombras de fantasmagorías virtuales en definitiva que crean la ilusión de un mundo vivo y en movimiento allí donde solo existe quietud y simulacro. La imaginación de Ana recompone paso a paso los trozos de una realidad fugitiva por eso cuando le pone los ojos a Don José que es un muñeco hecho de trozos y de añadidos al igual que Frankenstein no hace otra cosa que recrear su propia mirada y convocarla del espíritu ese fantasma que para ella se materializa en un principio con la aparición del guerrillero en el interior del refugio abandonado. Tan poderosa como su imaginación la creencia de Ana en la realidad del mito va más allá de la existencia y de la muerte de ahí que la captura del refugiado no la impida descubrir a su propio monstruo y enfrentarse directamente con su imagen. El haber contado para ahorrar esta escena con la presencia de Boris Karloff hubiera sido perfecto. No podía contarse y había que acudir a un doble a un fantoche que le sustituyera. Entonces recuerdo que le pedí a Víctor que no sacara nunca a toma frontal del suplantador de Boris Karloff porque se notaría que es un suplantador y ahí no me hizo caso. No debía haber salido a mi juicio ese rostro porque es el rostro de un simulador y en ese momento la película hace que la ficción se convierta en simulación. a la máscara de Boris Karloff se une el remedio de esa máscara. Es la máscara de una máscara, un mascarón. Entonces el mito ahí se deteriora. En esos tres segundos, los cuatro o cinco que dura ese plano. Tanto la figura de Don José en la escuela como el fugitivo con finalmente Frankenstein son proyecciones del mismo fantasma. Pensé que eran como peldaños que había que ir subiendo para llegar al momento en que el fantasma aparecía. O sea que Ana se ganaba el derecho a que el fantasma se hiciera presente. Porque lo que tiene fundamentalmente el personaje de Ana es fe. Extraordinario. La memoria infantil de Víctor Enice y la película de James Whale resuenan así dentro de estas imágenes sobre un encuentro mágico que desafía a la realidad desde la mirada de Ana. El tiempo se detiene en ese momento, en ese instante de revelación que provoca la irrupción de lo fantástico en los cauces de lo real, que rompe con los estrechos márgenes de la existencia diaria de Ana y que lleva hasta sus últimas consecuencias el proceso de aprendizaje y la aventura del conocimiento. La aparición de El Espíritu de la Colmena en 1973, cuando faltaban dos años aún para que tuviera lugar la muerte de Franco, ofrecía una contribución decisiva al empeño colectivo en el que parecía embarcado por aquellas fechas el cine español. La necesidad de recuperar y de reivindicar la memoria histórica secuestrada por la dictadura. Era la primera vez que la figura de un guerrillero, de un maquis, aparecía contemplada desde la óptica de los perdedores y con una mirada solidaria. Sin duda, porque esta dimensión tiene también sus raíces en los recuerdos infantiles de una memoria viva y persistente grabada en lo más hondo de la experiencia personal. Este maqui estuvo refugiado en el pajar de mi casa. No es el tiempo, pero estuvo refugiado. El único recuerdo es que a mí me decían al oído que yo no podía ir al pajar, ni podía tener ninguna relación con alguien que había allí y que desde luego de ninguna manera podía decir fuera de la casa que allí había alguien. Y un día recuerdo que la valentía del niño, la audacia del niño supera siempre a sus miedos. Y me acerqué y miré por la rendija del pajar y le vi allí tendido. Tengo una imagen muy dura que me perturbó. Y es que llevaba una pistola al cinto, un pistolón allí que me pareció enorme. Y el hombre sonriendo de oreja a oreja. Recuerdo que me señaló con el niño y me dijo tú eres angelito. Ten. Aún habría que esperar algunos años, sin embargo, para que otras películas cogieran el relevo en esa tarea de devolver la voz a quienes habían sido silenciados, de restituir el sentido de un combate adulterado por los vencedores y de abrir espacios en las pantallas españolas para una lectura no manipulada de la historia. Películas como Los días del pasado de Mario Camus o En el corazón del bosque, pues el maquis se ha tratado también como algo muy fugitivo, entrevisto. Bueno, el maquis de la decadencia porque es el que nosotros, el que tanto Mario Camus o Víctor Erice o yo hemos vivido, ¿no? Para nosotros, sobre todo, bueno, yo pienso que para Mario y para mí los maquis estaban ahí al lado pero nunca los veíamos, estaban a unos kilómetros pero nunca los veíamos y se alimentaban de las anécdotas e incluso de las leyendas que surgían en torno. Crónica del exilio interior después de la batalla, el espíritu de la colmena habla de la dolorosa y callada supervivencia frente a la derrota pero lo hace y ahí reside una parte de su estremecedora belleza proponiendo el triunfo del imaginario sobre una realidad devastada. Muy bien, pues te recuerda y te emociona. Eso es lo que te pasa. Y las campanas no dejaban, pero las señoras muy bien salían y tenía una taca de verlas. ¿Venían más viejas en la película que ahora? En la televisión. No es distinto, te gusta más aquí, porque la colmena. Los niños entonces son estos. ¿Has visto el monstruo? Sí. Los autores de El espíritu de la colmena se enfrentaron con la película ya terminada a dos retos sucesivos. El primero consistía en la inevitable confrontación con la censura. Yo tuve acceso en determinado momento al informe de la censura, ¿no? Y debo decir que no cortaron ni un solo fotograma de la película. Esto que conste, ¿no? Pero lo que sí parece que se plantearon era de prohibirla, pero no tenían argumentos explícitos que invocar, ¿no? sé que debatieron mucho el episodio de la muerte del personaje que huye, en fin, del fugitivo, pero lo que yo creo que prevaleció en su consideración, y así lo anotaron, es que ellos pensaron que nadie iba a ver la película, que verdaderamente la película era, bueno, tan inaguantable o tan, desde el punto de vista comercial, tan fuera de lo común que nadie iba a ir a ver la película y por tanto iba a pasar sin pena ni gloria, nadie la iba a ver. El segundo reto era la presentación en el Festival de San Sebastián, a donde la película acudía en competición con distinguidos trabajos de algunos de los directores más importantes de todo el mundo. Hay una cosa muy graciosa, cuando se pasó la película en el Festival de San Sebastián y acabó la proyección, un montón de personas de la profesión, algunos me dieron el pésame, como es rigurosamente cierto, soy capaz de contarlo, pero sí hubo una persona, sí hubo una persona que estaba en los palcos, yo subí en el Vitorio Eugenio a los palcos y me encontré en el pasillo con, bueno, diré el bobo, con alguien que me dio un abrazo y me dijo porque se haga algo así merece la pena trabajar en esta profesión. y ahora digo quién me lo dijo, Concha Blasco. A la convulsión inmediata que la película produjo sobre la mayoría de la crítica deslumbrada por sus imágenes, se sumó después el triunfo que supuso la obtención de la Concha de Oro. era la primera vez que una película española ganaba el máximo galardón del certamen de Honostierra, pero lo cierto es que no todo fueron unanimidades. Hay que tener en cuenta que el día que dieron la Concha de Oro en el acto de la entrega de premios, hubo parte del público, una parte considerable del público, que pateó la Concha de Oro. Bueno, es así, no importa, pero es así. Diez años después, el espíritu de la colmena había recaudado en las taquillas más de tres veces el coste de su producción. Sus imágenes se han instalado desde entonces en el corazón mismo de la historia del cine español y su propuesta no ha dejado de generar una valiosa producción de ensayos críticos y teóricos en las publicaciones especializadas más prestigiosas de numerosos países. Indagación lírica en la memoria personal de sus creadores, este hermoso poema iniciático se desvela al fin y al cabo como una obra capaz de superar y de integrar la disociación propia de las sociedades contemporáneas entre la historia y la poesía, entre la realidad y el sueño. Si algo puede permanecer hoy de ella es aquello que pueda encerrar de más universal, o sea, es decir, lo que es propio de la experiencia poética. En un poema y quizá pido excusas por reclamar esta categoría para la película que no entraña un concepto de calidad sino describir verdaderamente su naturaleza. De lo que trata de hablar en realidad partiendo de la presencia del tiempo histórico es del tiempo de los orígenes. ¿Cuál es este? Pues el que aparece en la primera mirada que laza un niño sobre el mundo. Si eres su amiga puedes hablar con él cuando quieras. Cierras los ojos y le llamas. Soy Ana. Soy Ana. Y el Soy Ana, Soy Ana, ese ortodeafirmativo final es la mirada a un tiempo del que se está perdiendo memoria y quizá esta película tenga además de su función estética una cierta función pedagógica hoy día. Recordar de dónde partimos en un país absolutamente encanallado cada vez más envilecido ver de dónde parte de qué a qué alude esta película cuál es su verdadero compromiso histórico y político. Quizá está ahí, en esa mirada, en él. Yo soy Ana que dice al final en qué época, de dónde venimos, cosa que se está olvidando y a mí me parece un crimen colectivo el que olvidemos de dónde venimos. Hay una complicidad general, hay casi una colectividad en pleno que quiere olvidar. ¿Olvidar qué? ¿Olvidar que venimos del fascismo? Bueno, esta película creo que recuerda eso. Y la orfandad, que es su tema, y la búsqueda de la identidad del huérfano, que es lo que la película y lo que la película representa, hoy día me parece que tiene aquí resonancias completamente actuales. La película no pierde, no ha perdido vigencia, no lo creo, en absoluto. creo que está más viva que nunca, más viva que nunca.